Bueno, vamos a hacer, ahora llega un momento, hay varios momentos culminantes esta noche. Ha llegado uno de ellos. Hemos conseguido, después de mucho insistir, unos 15 minutos, que teníamos antes, hace años, una bailarina, una pareja que bailaba, que ella se retiró y se dedicó a otra cosa. Y hemos conseguido, esta vez, que viniera a bailar con nosotros. Se sube por primera vez a la mercenaria y a la segunda. ¡Marcelano, eh! Y, como no, nuestra bailarina de siempre, nuestra querida Alicia González. ¡Aplausos! Y te gracias por el escalofrío. ¡Marcelano! ¡Marcelano! en vez de charlar vueltas maradas, pues se vuelve acostumbrado a la pisa de la cara. Ese cuerpo que te marca los compásos tentadores, te caminan juntando en los brazos de algún fin, mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropios de muchachos seguidores, con el humo del oscuro y el zampano de mi vida. Son macanas, no fue un guapo, para ganar y prepotente, ni un proficio de terán, en que al vicio te largo, vos rodaste por tu culpa y no fue nacente mente, ferretines de bacanas que tenías en la mente, que tenías tu high-life, paquetillo de ingresión. Aún me acuerdo, no tenías casi nada que poner, hoy usas agua de seda, con roseta rococó, me revienta tu presencia, pagaría por no verte, si este nombre te ha cambiado, como cambiaste de suerte, ya no sos mi margarita, ahora te llamo, margón. Ahora vas con los otarios a tirarte de bacanas, a un lujoso reservado del bendito del silviel, y tu vieja, pobre vieja, la va toda la semana, va a poder llenar la olla con pobreza franciscana, que era triste con pedallos, y tu malucrado, aunque no sé. Aún me acuerdo, no tenías casi nada que ponerte, hoy usas agua de seda, con roseta rococó, me revienta tu presencia, pagaría por no verte, Exacto, el nombre ya ha cambiado, cambiaste de suerte, ya no soy mi margarita, ahora te llaman algo.